¡Suscríbete al canal! 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 cortita. Ya nos quedan como, ¿qué? Como 30 segundos, ¿no? 30 segundos, muñeco. Sí, 30 segundos. Lámpara mata todo. Lámpara mata absolutamente todo. Qué miedo que la lámpara mate todo y que usted ayer con los polistas casi pegue la lámpara. Yo soy muy chiquitillo, Memo. Qué miedo, muñeco. Sí, pero me tiraron muy alto, ¿verdad? Otro punto por parte de los matadores. 10 segundos, Giovanni. Increíble. Vamos, 10 segundos. Esa lámpara mata todo. 4, 3, 2, 1, tiempo. Y vuelta. Vamos a ver, Giovanni, ¿será que me puede usted entrevistar a los jugadores? No entendía, Daniel, ¿qué era tanto lo que hablabas? ¿A quién le reclamabas? No, Solís, que casi se come la neta. Estabas volando, te madrín. Me preocupé, me preocupé. Muy bien, muy bien. Bueno, ya iniciamos con ese segundo tiempo, Memo. Vamos a iniciar con el segundo tiempo, ya respiraron y arrancamos con el segundo tiempo. Matadores versus Chef. Ahí se le fue otra vez a Solís. 3, una gran ventaja llevan los matadores. Sí, ¿verdad? Bastante grande. Pero cada vez se vuelven esos encuentros mucho más difíciles, ¿verdad, Memo? Y cada vez más interesante también. Claro que sí. Se pone muy bueno. Se pone esto ya. Muy bueno. Hasta nuestros periodistas han mejorado muchísimo. Muy bien, Alpiza. Sí, claro. Buena esa de Alpi. Bien. Se vuelve a salir Gavas. Ya este partido tiene mejor rating que en Clásico. Bueno, te voy a decir que este partido está más ameno que la Liga. O sea, que la Liga se ha frío. Es un chismo más entretenido, obviamente. Sí, es un chismo más profundo. Como un partido a la derecha, el rollo, muñeco. Dale, son bolsas. Sí, la da sal, sigue jugando. No, hay que tapar la sal. Había pegado en lámpara. Se vuelve a la parada, muñeco. Fuera, repite en el saque. Continúa, vamos, Solís. Perfecto. Lampura, esquinita. Viene Alpiza, pero le dio muy duro, muy duro. Esto los posiciona con 15 matadores y 5 los chefs. Gran ventaja de 10 puntos, Giovanni. Excelente. No pegó ninguna lámpara. Esto es el marcador. La pasa bien, Solís. Se le fue la regalada. ¿Cuánto es el marcador? Ah, Memo. Repita. El marcador. Óigalo bien, muñeca. Matadores 16 y los chefs 5 con 1 minuto y 20 segundos. Llevamos de tiempo. Sí, pero mucha calidad de este equipo. Los matadores y se le queda otra vez cortita. El balón está en juego. Cuidado, ya el balón está en juego. ¿Qué está pasando con los chefs, muñeco? Sí, ¿verdad? Estaba muy parejo. No está jugando con la camiseta como dice Rojal. Bueno. Punto de los chefs, precisamente. Saca Soli otra vez. La tiene Gabas. La pasa. Alpiza. Otra vez, Soli. Se le volvió a quedar corta. Se le hizo un huequito bajo el zapato. Hace falta Pablo Gumansowski ahí en los chefs, muñeco. ¿Verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Viene otra vez. Daniel. Aquí. Dime Gabas. ¡Ay! Y apenas fue que la pasó. ¡Uy, uy, uy! ¡Pero cómo! Sí, estuvo buena. Estuvo buena. Una chilena fue eso, pero en medio lado. Sí. Fuera. Se fue larga. Fuera, dicen. Le dan el punto. Le dan el punto. Ahí. La viene Gabas con todo. Cabezazo. La salva tremendamente. Viene otra vez Daniel Martínez. No, no, no. Se está agrandando mucho Daniel Martínez ya haciendo toques extraños, chanflecitos y ese tipo de cosas. Ya, está bien. Acá con mi judo, Danielito. Otra vez. Y eso que hoy no vino con tenis. Uy, muy bien, en pura línea. No, estaba larga. Todo el mundo la vi en la línea, Daniel. Bola para el otro lado. No se desconcente, Daniel. Ese sí fue fuera. Ese sí fue fuera. No se desconcente, Dani. Bueno, tranquilo. Tranquilidad le pide aquí al Capi. En el Pizarro. Atención, muñeco. Llegamos a la recta final. ¡Vamos, fofo, excelente! ¡Vamos, fofo! Recta final. Nos queda un minuto de tiempo. Matadores 18 y los Chefs 9. Sí, les llevan el doble. ¡Ay, tan buena la jugada! Sacan otra vez. Pego en la línea, pego en la línea. ¡Bien, por parte del Pizarro! ¡Lámpara, lámpara! Otra vez Lamparita. Otra vez Lamparita. Otra vez Lamparita. Otra vez saca. ¡Bien, Alfie! ¡Tro que hay como de planchetazo! ¡Vuelve, dale, Chef! ¡Echate, Mendoz! Si le hubiera salido... ¡30 segundos! ¿30 no queda allá? Sí, según Memo. Sí. 20 segundos, Amara, muñeca. ¡20 segundos! ¡Excelente! ¡Vienen! Matadores 20 y los Chefs 9. Ya no tienen pero ni esperanza. ¡Aquí alentro! 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempa! ¡Vamos y caballeros, con todo el dolor que me genera que ya han perdido los Chefs, los ganadores del día de hoy del FUTENIS, que casi lo han ganado todo, son los matadores! ¡Ven! ¡Ven! ¡Gracias!